que ella representa su tradición de lucha en el movimiento de regeneración nacional, es inigualable. Entonces, nosotros hacemos una valoración muy positiva de lo que se está dando, y repito, recorridos que hace la candidata tres o cuatro al día, están abiertas las puertas para ustedes y que lo puedan observar. No es discurso de rueda de prensa, es una realidad que la gente se está sumando, y quiero decirles que no se había visto en este municipio ese entusiasmo hacia la candidata de Morena. Porque tienen por qué generar ese entusiasmo. Y en cuanto a los ejes, en cuanto a los ejes, inseguridad. Hay ya propuestas que nuestra candidata dice, vámonos no solo a atacar correctivamente, sino preventivamente. Hay mucho que hacer en temas de prevención del delito en este municipio. Impactar para que nuestros jóvenes estén haciendo deporte, cultura, recreación, educación, prevenir el delito. También.